Y bueno, ya casi acabamos porque nos falta la última bolsa que es la bolsa número 5 ¿Y qué contiene esta bolsa número 5? Bueno, lo que contiene es lo siguiente Ay, miren, esta cosita que está aquí, en realidad no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero yo le digo que es el semáforo, ¿por qué? Porque como que estas cositas aquí parecen sus lucecitas ¿Qué o no? Bueno, en esta bolsa 5 lo que vamos a encontrar son los demás elementos Como puede ser la reina, la reina, esta es la reina pero negra, ajá Aquí vamos a hacer la reina blanca, el rey blanco, en este caso es el negro, ¿verdad? El caballo, vean, la torre, pero obvio todo lo que les estoy diciendo va a ser de color blanco ¿Visto? Ya quedó Ahí Ahí está, miren Rey blanco y rey negro Bueno, ya acabé Todos Los blancos, miren, como pueden ver aquí Y miren Y como les dije Salieron diferentes tarjetas Mágicas Es que estoy leyendo Y nos salió A ver Ay, Dios mío Nos salió Nos salió Nos salió Gilderoy Lockhart Y New Thunder Ya está, nos salió repetido, miren Este Ay No, ni se ve Este Es igualito a este Y Este no salió Bueno, y miren Aquí está Este El profesor Harry Potter Ron Weasley Y Hermione Miren Así queda El 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 ajedrez Ah, no, no se ve Así queda el ajedrez Los blancos Y Los negros Bueno Y bueno Ya vieron que Si queda igual Como Aquí Y bueno Si les gustó este video No olviden de darle Manita arriba Suscríbanse Aquí abajo Active la campanita Compartan este video En todas sus redes sociales Con todos sus amigos Y No olviden de contestar La encuesta Que les dejo aquí abajo Y también Visiten la Página web Que El link Se los dejo Aquí abajo Bueno Nos vemos En un próximo video Bye Bye